En menos de una semana, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de más de 40 personas y con ello la desarticulación de tres grupos de delincuencia organizada dedicados a diferentes delitos en los departamentos del Cesar y Santander. Tropas del Batallón de Artillería Nº 5 Capitán José Antonio Galán lograron la desarticulación de un grupo denominado Los Tanred, relacionados con el delito de microtráfico en el municipio de Barbosa Santander. Con 20 capturados, incluido alias Pirulo, quien sería el líder de esta organización, se desmantela el accionar delictivo de este grupo que, al parecer, comercializaba estupefacientes traídos desde Cimitarra. Soldados del Batallón de Infantería Nº 14 Capitán Antonio Ricaurte lograron la captura de 10 personas y la desarticulación de un grupo de delincuencia organizada denominado Aquiles, dedicado a la extracción ilícita de hidrocarburos en el sur del departamento del Cesar. Asimismo, en Aguachica Cesar se logró la captura de 22 personas y con ello la desarticulación del grupo de delincuencia organizada Los Catatumbo, a quienes se les halló en su poder armas y municiones para las mismas. Estas personas, presuntamente bajo el mando de alias Cachu, estarían al servicio de grupos armados organizados en la región del Catatumbo y Sur de Bolívar. Durante la última semana, tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional han desarticulado tres grupos delincuenciales, dos de los cuales se dedicaban a las tareas de microtráfico y que estaban contaminando y llevando este mal a todos los jóvenes santandereanos y a la población turística que venía a visitar este hermoso departamento. La tercera ha sido un grupo delincuencial denominado Los Aquiles, los cuales estaban encaminados al empoderamiento de hidrocarburos entre el sector de Cesar y Santander. Con estas acciones, con el desmantelamiento de estas tres bandas delincuenciales, hemos capturado más de 40 personas que estaban realizando actividades ilícitas en la región y las tropas de su 5ª Brigada están recuperando la tranquilidad y confianza que el Ejército y las instituciones del Estado le dan en el marco de la Acción Unificada. Con estos resultados, desde la 5ª Brigada del Ejército Nacional ratifican su compromiso por la seguridad y tranquilidad de las comunidades en su jurisdicción.